Un total de 12.830 conductores ejercen su labor de forma profesional en la provincia espirituana, una cifra considerable que en cierta medida se convierte en un peligro potencial en las vías cuando su proceso de recalificación se encuentra vencido. Baste mencionar que en materia de accidentalidad, la provincia de Santispíritus, de enero a septiembre del presente año, registra 244 accidentes de tránsito, donde han perdido la vida 15 personas y 203 han resultado lesionadas. Los municipios con peor situación son Santispíritus con 91 accidentes, 6 fallecidos y 77 lesionados, mientras que Trinidad registra 45 accidentes, 2 fallecidos y 37 lesionados. En medio de esta situación, llama la atención que de la totalidad de los conductores profesionales que ejercen su labor en la provincia, 6.671 tienen vencida la recalificación, cifra que se traduce en conductores sin conocimientos actualizados y por consiguiente una amenaza para todos los usuarios de la vía, una problemática que implica a varias instituciones y municipios. Municipal de Comercio y Gastronomía de Aguajay, acueducto de fomento, producción y abastecimiento a la educación, dirección provincial de salud, empresa agropecuaria Obdulio Morales, empresa de bebidas y refrescos Ciudadóvila y empresa de mantenimiento del cemento Tahuasco. Así como los municipios que más significación tienen en este tema, son el municipio de Aguajay, Fomento y La Sierpe, que son los que más incidencia tienen con la recalificación en nuestros controles. El proceso de recalificación de conductores profesionales está estipulado en la Ley 109 de Seguridad Vial. Al marco jurídico que ampara este proceso, se suma la resolución complementaria 382 emitida en el 2013, que define, entre otros aspectos, la obligatoriedad del proceso. La ley en su cuerpo legal no tiene ningún espacio para eximir de la recalificación a ningún conductor. Todos los conductores profesionales tienen que estar recalificados. ¿Y en el caso de las instituciones, hay alguna que esté eximida de esta responsabilidad? Las únicas instituciones eximidas en esta responsabilidad son los compañeros, los conductores del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. ¿Con excepción de ellos? ¿Con excepción de ellos? Nadie más. La Escuela de Educación Vial y Conducción ofrece facilidades para todas las instituciones que tienen conductores con la recalificación vencida. Nosotros tenemos en cada municipio una representación de la escuela. Hay un instructor capacitado para impartir estos cursos. Pueden acercarse al instructor ahí en el propio municipio y él les explicará la manera que lo puede hacer. Lo mismo se puede hacer en el local que nosotros tenemos como en la propia sede de la institución que solicite los servicios nuestros. La necesidad de la recalificación para los conductores profesionales es un asunto de extrema responsabilidad y sentido común para las administraciones. hacer cumplir la Ley 109 de Seguridad Vial es contribuir a la vida y la reducción de los accidentes del tránsito. Fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.